Además en fechas re jodidas, pues Javier. Sí, pues justo por las fiestas. Fin de año, la Navidad, el Año Nuevo. Sí, pues sí, pues fue inolvidable esta Pascua, ¿no es cierto? Lo pasamos en la casa de mi papá. Bueno, imagínate, cenar y todos nos mirábamos. Quiero que haya celebrado, o sea, ni las luces encendieron el arbolito Pascua. No se encendieron luces. No se encendieron, no. Ahí había señas de duelo. No, una clase, había un luto, ¿no es cierto? Porque era por un respeto y igual que para el Año Nuevo también nosotros tenemos ahí en... Ahí en Saiz Norte, justo los fuegos artificiales están, pero los vimos ahí tranquilitos. Una cena, nada de alcohol, nada. ¿Quién es la chocolatera? La chocolatera, son varias. La Yanina y la Cata. Le trajimos su chocolatera. ¿Usted tuiteó en algún momento, Yanina? Saludando a su hermano, me parece que para el Año Nuevo dijo, te trajimos tu chocolatera, mi angelito, le dijiste. ¿Qué es el chocolatera? El cole, el cole era fanático por los dulces, era goloso. Ahí estamos. Los trencitos, el quicato, eso era goloso, no, se le gustaba. Javier, para la Navidad, bueno, el nacimiento de Jesús, yo sé que tú eres creyente. Sí, pues no te cuestioné por qué a mí, por qué me tocó, mira cómo me tenís, estoy celebrando un nacimiento y me quitaste a mi hijo. Pero, mira, le dejo las cosas a Dios. Yo el otro día, hace tiempo que trabajaba una persona conmigo y me dijo, Dios aprieta pero no ahorca. Y eso me dejó pensativo, o sea, Dios da pero, Dios quita pero a la larga te va dando. ¿Y te enojaste con Dios? Sí, igual, claro, porque hay mucha gente que no tendría por qué estar, o sea, hay mucha gente botada en la calle que son lacros, ¿cierto?, para la sociedad. ¿Y por qué se llevar a un hijo que tenía todo por delante, tenía que hacer su familia, dejarme un nieto, me entendí, haberse realizado como papá? Entonces te cuestionas y te cuestiones para y no tenía explicación, injusto. Así es como conciencia.